Bienvenidos una vez más a otro nuevo video de su amigo el youtubero Salvatex. Hoy estamos aquí, bueno, porque estamos celebrando un día tan bonito. Un día pues que se celebra aquí en los Estados Unidos como cada año, pues lo que es este noviembre. Pero bien, este nosotros lo vamos a celebrar un poco más temprano. Así es de que, bueno, por aquí este yo ya tengo listo mi caballo. Así es de que, bueno, pero antes que todo, el día que estamos celebrando es el día de acción de gracia, de dar gracia que se celebra todos los noviembres, verdad, cada año. O más conocido como el Thanksgiving Day. Así es de que nuestra iglesia lo estamos celebrando un poco temprano. Por aquí está mi hermano, miren. Buenos días, hermano. Buenos días, bendiciones a todos. Bueno, ahí está mi hermano Javier. Les estoy comentando que por aquí tengo mi caballo, verdad. Sí, bueno, lo tengo allá y ahorita lo vamos a ir a sacar un rato. Sí, vamos a pasarlo. Bueno, por aquí estamos. Apenas todavía están llegando algunos hermanos, unos invitados. Pues quizás no sería cena porque todavía son las dos y media apenas de la tarde. Pero bien, por el momento no han llegado muchos. Vamos a acercarnos un poco a mirar aquí. A ver cómo se mira un poco aquí lo que han traído. Por aquí está nuestra hermana Elizabeth. Miren, los panecitos. Sin faltar los jalapeños. El gravy. Este es el famoso. Hermana, ¿cómo se llama este de pan? El gravy. No, ¿verdad? El gravy es aquel. Ese es el stuffy. Oh, el stuffy. El relleno. Y ahí está el gravy. Bueno, todo lo que hay por aquí es pavo. Miren, jamonazo. Ve. Qué barbaridad. Este no viene con eso. Qué barbaridad de barbaridades. Está apostado por eso. Miren nomás. Bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bienvenidas, qué bueno. Nos alegramos que estén por aquí con nosotros. ¿Cómo están hermano? Bienvenido. Qué bueno que están por aquí. ¿Qué fue Monterrey? Ya casi vamos a ir. Ya vino. Sí, vamos a ir para diciembre. ¿A para diciembre? Sí. ¿La tapa del cheque, hermano? Sí, para diciembre. Miren, por aquí anda el chato ya. Ah, chato, ya te miramos. Sí, miren. Bueno, en un ratito más les vamos a estar mostrando un poco más sobre este evento aquí en nuestra iglesia. Y por aquí, este lado, están los Facebookeros. Facebookeros. Bueno, aquí tenemos agüita. Por aquí tenemos una sodita. Por ahí está Becky. Hola, Becky. Hola, Becky. ¿Cómo está Becky? Hola, Becky. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Por este lado tienen todos los pies que han traído. Miren nomás qué belleza, qué delicia. Este es de nuez. Todos, no todos. Yo creo que quizás todos son de nuez. No sé la verdad, pero a ratito vamos a estar compartiendo esto. Seguimos esperando más invitados a este bonito evento que tenemos aquí el día de hoy en nuestra iglesia. Bueno, este video, recuerde, siempre es compartido para cada uno de ustedes que lo disfruten de parte de su amigo, el youtubero Salvatex. Bueno, quiero compartirles un poco más o más bien una vez más para usted que recién se ha suscrito a mi canal, youtubero Salvatex. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué o de dónde viene este nombre, youtubero Salvatex? Bueno, para compartirles este así un poco breve, la palabra salva viene de salvadoreño porque soy salvadoreño y tex viene porque vivo en Texas. Así es de que por eso decidí ponerle ese nombre a mi canal, youtubero Salvatex. Así es de que así les compartimos un poco sobre este evento que tendremos aquí en nuestra iglesia. Todavía están llegando los hermanos, faltan muchos invitados, muchas personas. Bueno, la comida es bastante. Así es de que yo les invito a que se queden hasta el final de este video, youtubero Salvatex. Por este lado tenemos un par de jovenazos, miren. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Miren nomás, miren nomás. Y ya les dije, ya les dije que así los quería agarrar. Miren qué ricos están comiendo. ¡Wow! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Miren, qué delicia, Dios mío, qué delicia. Vamos a ver por aquí, por aquí están estos jovenazos también. Por aquí están los hermanos, miren, 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 qué bonito comen. ¡Wow! ¡Qué rico, qué rico están comiendo! Miren nomás, qué platote. Miren nomás. ¿Está bueno? Miren, Nelson. Muy bueno. Ahorita dicen que el que come de último come mejor. ¿Verdad? ¿Sí he escuchado eso? Solo mejor, pues come solo. ¿Verdad? Come solo para que nadie lo moleste. Muy bien, miren nomás. Bueno, por aquí tenemos. Miren. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Miren, siguen llegando más invitados. Bueno, ahora que está destapado por aquí, vamos a mirar ahora sí. Miren qué delicia, qué delicia, Dios mío, qué delicia. Elote. Miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás. Bueno, creo que ha llegado el momento de comer yo también, porque ya sé hambre. ¿Quién me va a servir a mí? ¿Cada y quién se sirve o cómo está aquí el movimiento? Sí, cada y quién. Bueno, entonces ahorita me sirvo yo. Bueno, ha llegado el momento de que yo también pueda disfrutar de estos sagrados alimentos, al igual que todos aquí, mis hermanos, Cristo, los invitados. Y esto es lo que me estuve sirviendo, me estuvieron sirviendo. Miren, miren camarógrafo, acérquese. Así es como va a comer el hermano Nelson, el youtubero Salvatex. Miren nomás, está bien. Bueno, ya oraron, ¿verdad? ¿Por mí también? Bueno, este es el video que quería compartirles del momento más esperado, del momento más esperado del convivio que tuvimos aquí en la iglesia con nuestros hermanos, ¿verdad? Este, al principio les mencioné que era el día de acción de gracias. Así es de que eso es lo que estuvimos compartiendo en este día, en este video que les comparto. Entonces, si usted es nuevo, recuerden visitar mi canal y no se ha suscrito. Invito a que me apoyen en esto, youtubero Salvatex. Vaya directamente al YouTube, búsqueme ahí. Escriba youtubero Salvatex y ahí me va a encontrar. Donde dice suscribirse, tóquelo tan solamente una vez y ya se suscribió. Hay una campanita, tóquela, para que cuando yo suba más videos, a usted le llegue una notificación que estoy subiendo más videos de mi canal. Así es de que la pasamos muy bien aquí adentro, nuestra iglesia. Lamentablemente no vinieron muchas personas, no vinieron muchos hermanos. Nos sobró bastante comida. Así es de que el youtubero Salvatex tuvo la oportunidad de comerse ese platote tan grande, tan rico, tan sabroso. Y así es de que he llegado al final de este video. Cuídese, que Dios me lo bendiga y nos vemos hasta pronto en el próximo video del youtubero Salvatex.